¡Suscríbete al canal! Es un tipo grandote No, no, que no quiere No, no, está bien, lo vamos a respetar Se escuende No, no, ya está Lo único que le queremos decir a Guidos, gracias Porque prácticamente todos nosotros a la mañana Van a sus gimnasios Y la rompen, los vi Un grande Guido